Desde la primera vez que lo vi, supe que era distinto. Me deja vivir en libertad y ya confío en él plenamente. Sí, yo sé que a veces exijo demasiado. Pero a él me la gusta de todo. Con él me siento segura, protegida. Nuestra relación es... Es única. ¿Sabes? Soy una mujer afortunada. El único rolón transparente, nuevo antitranspirante neutro balance. El balance perfecto.